Momento de ir en vivo con Jorge Marmor, quien se encuentra en la sede del Ministerio del Interior. ¿Cómo está Jorge? Hola, buenas noches. Efectivamente, a las 6.30 aproximadamente de la tarde, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ofreció una conferencia de prensa para anunciar las medidas de su sector que está haciendo en torno a tres casos de corrupción policial al interior precisamente de la institución. De eso vamos a hablar después, pero antes le respondió a su antecesor, José Luis Pérez Guadalupe, quien había señalado en una entrevista que Carlos Basombrío le está faltando el respeto a su institución en torno a las críticas por el tema de los patrulleros comprados a una empresa coreana. ¿Qué es lo que dijo Basombrío? Escuchemos. Sobre la posibilidad de que yo denuncie a alguien o no, todos ustedes conocen la ley, quien denuncia es la Contraloría y el Ministerio Público, es un tema totalmente ajeno a mí. Yo no he mencionado la palabra imbéciles, jamás la hubiera usado en mi vida. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es de asegurar que esta compra hecha en el gobierno anterior, con las características que se conocen, lleguen a la ciudadanía lo más pronto posible. No lo he escuchado y el Ministro tiene todo el derecho de dar todas sus opiniones. En torno precisamente a las críticas por el tema de los patrulleros comprados a una empresa coreana, lo que ha señalado el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, es que se va a dar inicio a una renegociación del contrato para solicitar, además de los repuestos, artículos adicionales. Vamos a escuchar qué es lo que mencionó el Ministro. Por cerca de dos millones de soles a un conjunto de empresas que, con diferentes denominaciones, señalaron haber hecho esta reparación y que luego de una pequeña indagación se comprobó rápidamente que pertenecían a una sola persona. Es decir, dos millones de soles del Estado peruano se está investigando por qué, quién pagó esto sin que se haya hecho, por qué se fraccionó en siete recibos, todos pertenecientes a una sola persona pero disimulado. ¿Dónde está ese dinero y quién lo tiene? En torno al tema de Chiclayo, 242 unidades vehiculares entre camionetas y motocicletas abandonadas en un mercado, en un depósito de Chiclayo. ¿Qué es lo que dijo el sector, el titular del sector? Escuchemos. No encontramos explicación lógica alguna que haya hecho que estos vehículos estén escondidos o escondidos porque no estaban en conocimiento de las autoridades en estos lugares. La inspectoría va a averiguar quiénes y en qué momento se ordenó eso, por qué lo hicieron, qué razón puede haber habido para abandonar vehículos que tenían una vida útil visible, visible a los ojos vistas de buena calidad. ¿Qué razón puede haber habido para que patrulleros inteligentes comprados hace dos o tres años por el gobierno anterior hayan estado abandonados de esa manera? Otro de los casos, ya por último para cerrar, Paola, mencionados por el ministro del Interior, es la detención de dos policías capturados por también policías de la Divincri de Puente Piedra, quienes estaban extorsionando con 20.000 soles a un ciudadano precisamente de este distrito. Con esta información volvemos a estudios, Paola. ¡Gracias!